Hay de corridos a corridos, y pocos se lo han ganado, pero al señor Joaquín Dionisio Ángeles, hoy, hoy aquí se lo cantamos. Y es la victoria, primo. Aquí comienza la historia, aquí comienza el corrido. En esta quinta manzana, del pueblo de Jiquipilco, de un gran señor de respeto, de nombre, Joaquín Dionisio. Nació un 16 de agosto, en el año 29. De niño, fue campesino, y carbonero de joven, el mayor de nueve hermanos, de una familia muy noble. A los 20 años cumplidos, se fue pa' la capital, ahí comenzó su suerte, en el negocio del gas. Manejando su camión, el pando, lo hacía llamar. Después de hacer buenos besos, a su pueblo regresó, ayudando a mucha gente, fue síndico y regidor. Feliz con su esposa eufemia, que doce hijos le dio. Y aquí está su corrido patrón, que el junior Joaquín, el cuaco, y toda su familia, lo recordarán por siempre, oiga. Viajó por varios países, de Cuba hasta California. Por todo México entero, por Jalisco y Zacatecas, Cancún, y en muchos estados, su historia, se le respeta. Seis hembras y seis varones, así formó su familia. Fue su tesoro más grande, que dio sentido a su vida, dejándoles buen ejemplo y consejos, que nunca olvidan. Joaquín, el junior, su hijo, también le sigue al oficio. En el negocio del gas, sigue trabajando duro. Ay, si su padre viviera, sería su más grande orgullo. Ya con esta me despido, ya terminé de cantar, mi gente de Jiquipilco, no se les vaya a olvidar. Joaquín Dionisio, su nombre, nacido en este lugar. Joaquín Dionisio, su nombre, nacido en este lugar.